Ando por Palmas de camino pa'l Pobla Les compré unos panties aunque ya no me da yo tu vida Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tu vives De perra me da yo Ponte chimbita y le caigo Capión Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En lo pe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!